Hola amigos, ¿qué tal? Soy Marco Fabián y estoy orgulloso de ser del Mazatlán. Este lunes, Mazatlán confirmó el fichaje de Marco Fabián para el clausura 2022, proveniente de los Bravos de Juárez. El volante mexicano se encontraba fuera de los planes de Ricardo Ferretti en el conjunto fronterizo, por lo que tuvo que buscar otras opciones. Estoy muy, muy contento, muy agradecido de poder estar aquí, pisar por primera vez este estadio ya vistiendo esta camiseta y bueno, listo para poder dejar huella en Mazatlán y sobre todo ayudar al equipo a conseguir grandes objetivos. Fabián tuvo la oportunidad de ir a las Chivas, pero con la condición de primero jugar con el Tapatío una liga de expansión, situación que no le gustó al medallista olímpico y optó por buscar otras oportunidades. En la publicación con la que la oficializaron, los sinaloenses destacaron la gran carrera del jugador azteca. Campeón en México, campeón en Alemania, campeón en CONCACAF, oro olímpico, bienvenido a la perla del Pacífico, a demostrar el gran orgullo de ser del Mazatlán. Así tomará una nueva revancha Marco Fabián, quiere estar a punta, tratar de ser el mejor dentro del terreno de juego. Y quizá, solo quizá, si Gerardo Martino así lo considera, ser llamado e ir a otro mundial. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Marco Fabián y estoy orgulloso de ser del Mazatlán. ¡Suscríbete al canal!